me están preguntando qué es esto que tengo aquí y ahora lo que tú crees que sea me han dicho que si ahí yo pongo este que se es el vibrador chicos les tengo una recomendación para este mes de san valentín en vez de estar llevando a tu pareja que sea al cine a comer lo mismo de siempre tú la tienes que llevar a ver a chente en el radical a fuego tour sabes por qué porque la risa disminuye el nivel de cortisol y el nivel de estrés libera endorfinas así que tu pareja va a estar más feliz más relajada y con más ganas o más probabilidades de querer tener sexo contigo así que no seas un típico y más lleva a tu pareja a reírse al show de la stand up comedy de chente el radical a fuego tour esta es mi primera vez hookeando este es mi primer hooke a moment con nianes que me trajo así que vamos a ver voy a chupar ya cogi un carajo se contrae se contrae es que él no sabía que tenía que ver las burbujitas ahí chupando voy a chupar mira ve, mira que es un locuro fuerte no hay burbujas no hay nadie en este spot yo soy la única jugando en todo tampa con mi amiga hoy lunes en la noche y como la no hay nadie pues le dije al dueño mira me ponen esta cancióncita me la puso súbelo súbelo las mujeres me lo pico con la caleta en lazo a la mamá no me da falta no tiene que te mate tu porque te mate hispana anoche 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 yo me fui de aquí porque me sentía mal de que nos había obligado a poner el batón y la romana y cuando me sentí awkward porque era mi primera vez aquí fumando buque y whatever me fui a mi otro pub y cuando me iba para mi casa pasó por aquí por el ciudadano y todavía tenía un puerto de relletón cuando voy a la barra y le digo wow no lo cambió que bueno me dicen you guys have made me rich everybody has stopped here because of the music and I was like what? yeah 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 we were talking about the music this is the music made me rich tonight I like that music and everybody in the city here they were in Habibi hookah bar tonight they like it it was crazy here so crowd here because they have their music she has to be DJ she has to be DJ right